¿Qué es la corrupción de la corrupción? Y los esfuerzos que se realizan en los gobiernos para combatir la corrupción. Además, proporciona información detallada sobre la voluntad de las personas para detener la corrupción. En los resultados para México, con datos al 2013, se presenta una pregunta referente a la percepción general de la corrupción. En el porcentaje de encuestados que sentían que las siguientes instituciones son corruptas, en el país los resultados fueron los siguientes. Partidos políticos, 91%. Policía, 90%. Funcionarios públicos, 87%. Poder legislativo, 83%. Poder judicial, 80%. Militar, 42%. Medios de comunicación, 55%. Con estos datos, no dan ganas de continuar con el estudio. Este mismo informe contiene los resultados del Índice de Competitividad Global, en el que tenemos un desempeño más que mediocre. Ocupamos el lugar 55, en el que un gran componente son los niveles de corrupción. Sin embargo, hoy quisiera despedir mi comentario con una reflexión. ¿Tú tienes voluntad para detener la corrupción?